La señora Marisela Flores fue liberada tras varias horas de cautiverio. Producto de los golpes que le propinaron sus captores, perdió a los dos bebés que llevaba en su vientre. La policía busca a estos delincuentes. Frank Iniguez, desde hace un año, es novio de la empresaria Marisela Flores, quien jamás imaginó la tragedia que le esperaba tres horas antes que se realice un chequeo médico para observar la evolución de los gemelos que llevaba en su vientre. A las 8.20 de la mañana se encontraba hablando conmigo, salió el ecomundo dejando al bebé. Cerca de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, un auto se le atravesó en el paso, lo que la obligó a detener la marcha de su vehículo y empezó el secuestro. Sus captores no se percataron que Marisela guardaba otro teléfono celular en sus bolsillos con el que pudo alertar a sus familiares. ¿Qué te alcanzó a decir cuando conversó contigo telefónicamente? ¿Cómo estaba ella? Era desesperada, no podía hablar bien, como sufre de asma, no podía hablar bien. Luego de una hora la cambiaron a un auto Chevrolet Corsa color verde. Ella no era la única que iba en el baúl. Me supo manifestar de que habían puesto a una persona. La mayor preocupación de ella era el estado de sus bebés de tres meses de gestación, pero pasó lo peor. La sacaron del carro, no saben dónde la metieron, pero lo comenzaron a pegar, a decirle todos los insultos, a pegarle en el abdomen, en la cara, en las piernas. Y luego ella decía que estaba sangrando mucho, que uno de los tipos de esto le decía, me cuenta que ella le decía, estoy embarazada, no me golpeen. Entonces, no, que vas a estar embarazada, está llena de sangre, ya vas a haber perdido a los bebés. En esta zona, precisamente, muy cerca al hospital de Solca, en la ciudad de La Tarazana, en donde luego de permanecer 14 horas en manos de sus captores, los delincuentes liberaron a Marisela Flores, de 33 años. En condiciones críticas, condujo su propio auto y buscó ayuda. Ella llegó a la casa de mis padres por sus propios medios. En su valentía, logró llegar hasta allá. Mientras la víctima se recupera en un hospital de la ciudad, la unidad de antisecuestros de la policía busca a los delincuentes. Según la página del Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas de la SPOL, en el último mes en Guayaquil, de junio a julio de este año, han ocurrido 17 casos de secuestro exprés. La información fue contabilizada de acuerdo a los delitos denunciados en las oficinas de la Fiscalía.